wey ustedes saben que yo soy malo reacciona verdad mucho detalle no hay que dar mucho detalle estamos regalando lo que una gc phone runner suscríbete al like comenta los vídeos que realmente te gusten mira donde la tengo por aquí esperate es de la gc phone runner este una de ellas está la que estamos regalando esta es 69 si no me equivoco si eso es 69 aquí si tú quieres que recibí eso que yo te regale eso nada más tiene que suscribirte eso es fácil darle al botón de suscribirse pero aquí está nueva de caja maestro nuevo no está hablando mentira no hablando disparate esto puede ser tuyo y estamos a punto de llegar eso y si tú quieres ganarte otra vuelta tenemos que rifar esa primero así que ya tú sabes suscríbete a la ley comenta y vamos a escuchar ahora tú no tiene coco la canción es de hace un tiempito ya tiene un mes pero tiene 1.1 millones de viola más doble una chamaquita que subió poco a poco poco a poco poco a poco y fue posicionándose y la gente la está escuchando muchísimo está haciendo diligencia la canción de ella a las mujeres le encantan muchísimo y la más doble en verdad es una de las mujeres que de la más bajita que están subiendo ahora porque sea de las últimas no la bajita sino de las últimas que ha llegado es una de las que está haciendo un buen trabajo entiende y vamos a escuchar eso no tienen coco no tiene coco aquí es que le dice el hueso no ha frisado a uno ni pagando el hueso no ha frisado a uno ni pagando tiene 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 una vaina ya le gusta joder le gusta montar pila lo primero que estaba está bailable la vaina los tígeres me imagino que la 42 bailan eso a ciento y pico porque en verdad el dembow está bailable y está tirándole a alguien no es a nadie con nombre pero está tirando a alguien a alguien le está tirando si eso es para las mujeres del medio que cantan en el medio hay poca ha hecho 20 giras y como quieran me dan pena o sea eso de todo lo que ya dijo eso fue lo que se escuchó como que hay para alguien del género han hecho 20 gira y como quieran me dan pena será para la perversa que hace gira será papá quien más está cantando así a mb la perversa ya el inno es porque ya el link para de ella verdad está la insuperable que una artista urbana que está un ejemplo de la más pegada yo diría que esas tres aunque hay muchas mujeres obviamente que son del género de república dominicana la que hacen gira mayormente pueden cesatrella el in la perversa y y esta tipa agua o la insuperable que la pionera desde todas mujeres entonces aquí él está tirando la más dólar que ustedes sabrán en los comentarios en verdad en el ritmo al final se queda muy pobre al principio tú no tienes poco se escucha bacano pero vuelve y repite eso en el medio como coro no me gusta no me gusta esa tanta repetición aunque bailable top no llegan muy lejos me entiende tiene un millón y todos iba carlos el vídeo está bueno en verdad ella tiene una buena imagen también no voy a decir que no siempre los vídeos se viste bien busca la manera de ser controversial de tal vez no sé tan de ser óptica pero no pasase un poquito más de ley tú entiendes como vainita así en la imagen está bien la imagen de ella también está bien mira y se está apelando esa vaina y para gata no se vea así se ve un chingo papá papá pero la cuestión es que siempre los vídeos de ella me ha dado cuenta que hay alguien detrás que está haciendo los vídeos bueno o ella está pagando su vídeo bueno que eso está bien pero las canciones hay que tratar de para mí hay que tratar de mejorarla para matar heavy porque ella tiene la atención y la canción le están llegando lejos también así como está haciendo imagínate que la haga mejor de ahí siempre hay que buscar algo mejor que hacer siempre no tiene como 700 veces no tiene nada no tiene coco diablo pero te da tú no aprieta de par de puntos en la cresta no tiene coco ni tampoco lo sujeta tan ancha diablo para que tú veas mira cómo está esta imagen aquí de ht ahí en el medio qué vaina a ver si lo puedo quitar de aquí webcam source chequea todo está mi cara mira dónde está mi cara mira esa imagen pequeña que está ahí esa era ella antes mira pan y mira aquí ahora para gata sea como ya está ahora para como estaba antes se hace un cambio de imagen durísimo y eso está perfecto ahora vamos a cambiar la música para mejor sigue lo que está haciendo sigue haciendo lo que está bien pero no perdamos como esa vuelta de que de que no apaguemos tú entiendes hay que tratar de meter un chisma de nota así que ya tú sabes de forma lo reacciona la más dolor es una buena artista en verdad no te vuelvo a mentir es par de detallitos que la gente que le hacen la canción nada más tienen que instruirla y va a romper feo no te vuelvo a mentir es par de detalles